Eres muy grande seguir haciendo pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo los colores, es a mis amores contigo Perú Es a mis amores contigo Perú Todos tus hijos nos uniremos a su tiempo Las tres regiones unidas, todos así ganaremos contigo Perú Así ganaremos contigo Perú 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 Eres grande Con tan solo cuatro letras Es por eso que tus hijos te oyen mañana y siempre ¡Gracias! ¡Gracias!